... ...e integrado por Gildardo, primera voz y triple, nacido en Samaná, Calgas, y Jairo Alberto, segunda voz y guitarra, nacido en Pensilvania, Calgas. Ellos le cantan a Colombia su hermosa música tradicional cultores de aires como bambucos, pasillos, danzas y guabinas, entre otros géneros En sus 37 años de vida artística han acompañado artistas de la talla de Berenice Chávez, Carlos Julio Ramírez, Jaime Llano González, Julio César Alzate Víctor Hugo Ayala y las hermanas Garavito y han alternado con artistas internacionales como Armando Manzanero, José Feliciano y Alberto Cortés Actualmente están grabando para su propio sello discográfico Hermanos Echeverry Producciones y han incluido en su nómina a Ana María Echeverry, joven artista que desde niña interpreta los aires andinos de nuestra patria Dios los bendiga y los bendiga a todos Quiero que nos pongamos de pie todos Y vamos a cantar un pedacito de una canción lindísima Vamos a hacer un homenaje a Colombia, vamos a agradecerle primero que todo a Dios Vamos a agradecerle al maestro Manuel Al maestro queridísimo Guillermo que hace tanto tiempo nos conocemos A grandes artistas, a Graciela Luna, una gran compositora Aquí para todos nuestros hermanos, compositores, amigos y cantantes Dios los bendiga, que honor estar aquí para nosotros Entonces vamos a cantar un pedacito de esa canción lindísima del maestro Rafael Godoy Que dice A mí me da un aguardiente, un aguardiente de caña De la señal de mi valle y el anil de mi montaña Todos a cantar No me dejan los ajeno que escaneos a su pueblo Y porque yo quiero siempre lo de mi tierra fiel Ay, qué orgulloso Me siento de ser un buen colombiano ¡Arriba Colombia! Quiero llamar a Ana María, mi hija Y venga aquí para que ella comparte y reciba esta placa Esta placa la compartimos con Dios, nuestro Señor, María Santísima Y con todos nuestros compositores, hermanos y amigos Y con mi hija Ana María, una joven artista Vean qué lindo que el maestro Julio César nos decía ahorita Que los jóvenes, los jóvenes están cantando el delclore ¿Se dieron cuenta ustedes los estudiantes de la universidad? ¡Qué belleza, cierto! ¡Qué lindo ver a la juventud cantando nuestra música colombiana! Siguiendo y elegiendo a esos grandes maestros que están aquí El maestro Carmen Sosa La gran maestra Carmen Saúl ¿Que dónde está Carmen Saúl? ¡Dios la bendiga, Carmen Saúl! Acompañamos muchos años a nuestra Pérez Dice Chávez, 35 años Para nosotros fue un gran honor compartir con esa grande maestra Entonces Ana María recibe Porque Ana María canta la música colombiana Desde que tenía 6 meses Dios los bendiga, gracias maestro Manuel Dios los bendiga a todos, muchas gracias A Gloria, a mi esposa, que se siente aquí también A Aide Barros, a todos mis colegas y hermanos Dios los bendiga, Dios bendiga a Colombia y a la Universidad de San Tomás Muchas gracias Destacado tiplista y compositor Nacido en Julín, Colima Autodidacta del tiple como solista Hace más de 40 años Logrando un estilo propio en la ejecución del mismo Con base en la técnica de la guitarra Durante 11 años Perteneció a los coros del Colima Con los cuales viajó a Europa y Centroamérica Ha obtenido premios en los concursos Mono Núñez Premio Pacho de Navides Y Ciudad Musical de Colombia Ha realizado un sinnúmero de conciertos En los mejores auditorios del país Como el Teatro Colón La Biblioteca Luis Ángel Arango El Teatro Jorge Nieser Gaitán El Teatro con Subsidio Y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo Con su nombre se celebra cada año en agosto Un encuentro nacional de solistas de tiple Desde el año 2000 Ha recibido varias distinciones Como Orden Ciudad Musical de Colombia Tiple de Odo Resolución 143 De la Universidad de Ibagué Que lo enaltece como uno de los grandes valores del Colima Ha grabado ocho producciones en discos compactos Y es autor de más de 40 obras musicales En la actualidad se desempeña como contador público Y continúa Tocando el tiple con el ala Bueno, me siento de verdad muy complacido de estar en este escenario de esta Universidad Santo Tomás Además de musical Por lo que acabo de ver hoy De corazón quiero agradecer este reconocimiento Muy amable Y me siento también orgulloso De interpretar a ese tiple Nuestro tiple colombiano Y de compartir con todos los artistas acá presentes Muchas, pero muchas gracias Y de verdad me siento muy emocionado Muchas gracias Pero lo que el maestro no dijo Sí, vamos a decirlo, estamos en familia Es que él es el señor padre de nuestra coordinadora cultural Un aplauso para Liliana Parra Coordinadora cultural del departamento del estado Ciudad donde también hizo parte de la Armada Nacional Fue impulsor de la ley del artista nacional Desde muy temprana edad Se dedicó al estudio del saxofón y el clarinete bajo Mejor, y el clarinete bajo la orientación de los maestros Luis Rodina y Carlos Martel Cuando falta una coma a veces se interpreta más Trabajó durante 28 años Con la orquesta del maestro Lucho Bermúdez Con quien realizó muchas grabaciones Y grandes giras internacionales Buenas noches La verdad que no venía preparado Para hacer un discurso Después de escuchar A mis colegas Hay un poco que decir Pero sin embargo Me atrevo Primero que todo A darle gracias a Dios Por la realidad que me ha dado hasta este momento Les voy a contar Les voy a contar un secreto Pero no me lo cuenten a nadie Tengo 80 años Y como nadie Gracias de verdad a Dios Segundo es verdad lo que aquí se ha dicho La ley del artista Fue obra de un gran grupo de colegas Quienes fuimos los promotores y luchadores Y logramos la ley 25 De progencialización de la acuista Y hoy La Universidad Santo Tomás Nos rinde este homenaje tan significativo No digo sencillo Porque es un homenaje hermoso Que nos hace liberar Y yo sé que todos ustedes También de alguna manera Sienten esa emoción Que nosotros Estamos experimentando La vida tiene momentos Gloriosos Pero también tiene momentos tristes Y la vida del artista De la artista es eso Momentos de risa Momentos de llanto Momentos de felicidad Y la vida Es así Y es hermosa Yo tuve muchas experiencias De Aquí se dijo En realidad A la Armada Nacional Allí en el Cielo Estudio musicales Tenía 15 años Es una historia Que gracias a Dios La puedo contar Tengo dos hijos El uno es Músico Por la gracia de Dios Fui con mi esposa Enviando a Alemania Y tecnosos Estudios musicales Hace dos años Recibe en Alemania Actualmente Y le voy a decir Que algún día A ustedes Tengan la oportunidad De Escuchar Sus interpretaciones En el piano Y tengo otro hijo El hijo mayor Que es oficial De la Armada Nacional Y presenta Su servicio De la aviación De la Armada Es piloto Es un hijo Que se lo entregué Con mi esposa A la patria Para que defienda Este país Que necesita De tanta armonía De tanta emoción De tanta verdadera De todos nosotros Para defenderlo Y lograr Esa paz Le gustamos Y gustamos Y gustamos Y que la vemos Tan Alejada Pero veamos La luz Que llegue Ese día Maravilloso Con este país También estuve Representando A Colombia En el Congreso Internacional De los trabajadores Del espectáculo Fifi El presidente De Colombia En la Federación Interamericana Del espectáculo Fifi Yo creo que Algunos de ustedes Se trabieron La oyeron Nombrada Pero no los voy A cansar más Solo quiero Con todo el respeto De ustedes Primero nuevamente Darle gracias a Dios Por mi vida Segundo Gracias Gracias a ustedes Por acompañarnos En este momento Maravilloso Tercero Darles gracias A Colombia Porque ese Gran maestro De maestro Lucho Bernúez Nos dejó Un patrimonio musical Increíble Lleno de sencillez Lleno de amor Lleno de profundidad Y que su orquesta En su parte Él componía la música La arreglaba Y nosotros Los músicos La interpretábamos Y la hacíamos famosa En Colombia Y en el mundo entero De verdad que es Muy divino eso Y por último Dale gracias Al pueblo colombiano Porque la autesta De lucho De muy De verdad Que es Es Sigue Seguirá Ojalá que siga Y seguirá Pero Pero Otra época Diferente La época De lucho De nueve Con toda humildad Fue De la cual Y se parte ¡De oro! ¡Bravo! Esto me da Es muy emocionante Y con todo mi amor Lo comparto Y se lo entrego A mi esposa Que está aquí presente Liliana Y a mis hijos Que aunque estén lejos Los llevo En mi corazón Al licenciado Rodríguez Por favor Que es rico De tener El amor Que me suena Muchas gracias Y muchas gracias A todos ustedes Gracias